Se trata del ultramaratonista argentino Sebastián Armelón, que viene a regalarnos una charla. Es motivacional y de superación personal, mañana en la UTN, a las 20 horas. Es totalmente libre y gratuita, puede venir toda la familia a participar y a escuchar esta charla, que es muy interesante, es imperdible, porque este señor lo que hace es, es la verdad que digno de reconocer, y nos regala esa charla para todos, que lo esperamos, lo único que le pedimos es para manera de colaboración con los merenderos, la que vamos a estar destinando, es un alimento no percedero. Y nos pueden ingresar a la fanpage, que es de Maratón Tierra Avanza, o a la página oficial que es tierraavanza.com, una sola A, es Tierra Avanza, todos juntos, y ahí tienen toda la información que necesitan. Vamos a hablar un poco de esta Maratón Solidaria que se viene el próximo domingo, contanos dónde, a qué hora va a estar esto. Bueno, correcto, tiene lugar el día domingo, como dijiste vos, 12 de noviembre, vamos a estar arrancando con esta gran marcha solidaria, inclusiva, que tiene lugar en esta tercera vez. Nosotros salimos en el 2015, 2016, y ahora por tercera vez en el 2017. Bueno, queremos invitar a toda la sociedad para que participe. ¿A qué hora va a comenzar? ¿Qué recordío va a tener? Comienza a 7 y media de la mañana, y la primera largada es a las 8 de la mañana para los corredores de 15 y 21 kilómetros, que son las más largas, y va a haber una segunda entrada en calor a las 8.40 aproximadamente, donde se va a hacer la segunda largada de los 2, 5 y 10 kilómetros a las 9 de la mañana. Y a su vez vamos a estar, como le dijo Marga, es una gran jornada para toda la familia, más allá de que no corran, de que no compitan. Los invitamos a todos a que participen, porque va a haber diferentes shows, va a haber una villa de MTA que va a estar situada en la Irigoyen, entre Güemes y Sarmiento, donde va a haber, es como una gran feria, donde va a haber diferentes tipos de stand, donde la que se muestra es transmitir tres valores fundamentales. Lo que es la concientización, la solidaridad e inclusión, y también lo que es el arte y lo autóctono. Así que tienen para disfrutar, para ver, para ir a divertirse, y pasar una linda mañana de domingo, más allá de que no corran. Domingo 12 de noviembre, a las 8 de la mañana, arrancamos con toda la jornada, en la Plaza 25 de Mayo, y se va a estar realizando la carrera por la Sarmiento, y colectora también. Las inscripciones, digamos, como se hace en el mismo lugar donde se entregan los kits, de todas maneras, esta información está todo, como dijo Gaby, en la página, digamos, en nuestro fanpage, ahí, Maratón Tierra Avanza, ahí está todo. Pero no obstante ello, nosotros informamos de que estamos haciendo las inscripciones presenciales en el mismo lugar donde se entregan los kits. Y vamos a hacerlo hasta la inscripción. La inscripción está mañana nada más, entrega de kit es hoy a partir de las 19 hasta las 21 horas, en Río Joao 135, y mañana vamos a estar de las 10 hasta las 20.